El mono churuco llega a la madre desde los 5 a 7 años. Las hembras dan a luz a un solo infante cada 2 años. La hembra puede amamantar a la cría hasta los 6 meses de edad. Se caracteriza por tener una serie de vocalizaciones melodiosas que asemejan cantos de pájaro. Viven en grupos compuestos por 20 a 24 individuos. Para sus periodos de descanso buscan árboles altos para dormir de 25 a 30 metros de altura. Se calcula que la población de esta especie tendrá un declive del 80% en los próximos 45 años. Este primate habita en Cundinamarca y se encuentra desde los 800 hasta los 1700 metros sobre el nivel del mar. Habita preferiblemente en el bosque primario alto, también se le puede ver en los llanos orientales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!